Se acaba de entregar el Nobel de Química. La Real Academia Sueca concedió el premio a Monji Bawendi del MIT, a Louis Bruce de la Universidad de Colombia y a Alexei Ekimov de la Nanocrystals Technology. Se trata de tres científicos radicados en Estados Unidos que fueron distinguidos por el descubrimiento y síntesis de los puntos cuánticos según el fallo que fue hecho público hace instantes. Los puntos cuánticos son nanocrystales, semiconductores artificiales que pueden convertir un espectro de luz entrante en una frecuencia de salida de energía diferente. Reiteramos, se entregó el Nobel de Química. Tres científicos radicados en los Estados Unidos, descubridores de los puntos cuánticos.